No sé mucho de arte, pero sí sé lo que me gusta, los cuadros que venden. Volvemos a la galería. El panfleto habla acerca de la importancia cultural del arte, pero lo más importante es que habla de dólares. Muchos y muchos dólares. Como siempre ustedes ponen las reglas, ignoren la seguridad y métanse como si fueran Thomas Crown, o bien entren a tiros como esos novatos de Oslo. Cojan todo lo que puedan y llévenlo a la furgoneta. ¡Gracias!